Tenemos chica nueva en la banda. Cameron. Pero hasta en el amor hay líneas rojas. He visto ahí ojitos brillantes con Cameron. Estás echando encima de mí, no me llegan las manos. Te estoy cubriendo. Solo que prefiero que tengamos una relación profesional. Era profesional, pero no te preocupes, mensaje recibido. Ofua. ¿Alguna cosita más? Que no haya ningún tipo de confusión. ¿Confusión como cuál? Como una relación. Lo único que veo en un tío cuando me lío con él es su fecha de caucidad. Aquí, en la frente. 25 de octubre. Así que no te preocupes que no va a haber ningún tipo de confusión. Pues todo aclarado. Todo aclarado. Buenas noches, lugar teniente. Voy contigo. Qué punto. Además, las montas se me dan de lujo. Divertirse. Aventuras absurdas que no sabes cómo van a acabar. Vente conmigo. Daris, no va a arrear. No, no está bien. No, yo es que casi prefiero las aventuras que sabes cómo acaban. Eres un hamburrido. Hola, sé Jimmy. Ya no lo puedo hablar. Pero oye, si vas a dejar un mensaje que me cambie la vida, ya sabes, después te la enseñaré. Hombre, guard teniente, ¿te quieres hablar en el pasillo o esta noche prefieres pasar? Esta noche prefiero pasar. Voy a dormir aquí. ¿Y tú quién eres? ¿Qué escondes debajo de ese guante? Mitón. Perdón, mitón. ¿Y qué escondes debajo de este mitón? Navidad pasada de malote de barrio. Busca peleas de bolera. ¿Qué habrá pasado con estos nudillos para que estén marcados de por vida? ¿Por qué íbamos a volar bajo? ¿Por qué íbamos a volar bajo? ¿Qué habrá pasado con estos nudillos para que estén marcados? ¿Qué habrá pasado con estos nudillos para que estén marcados? ¿Qué habrá pasado con estos nudillos para que estén marcados? ¿Qué habrá pasado con estos nudillos para que estén marcados? ¿Qué difíciles? Pero de repente explotó el teléfono. Mi exnovio... El único que he tenido en toda mi vida. que decirlo cualquiera diría que no lo he superado escuché su voz en el contestador y me hago vehiculaje y después llegaste tú cuando seas enamorada es como si vivieras en una canción y yo era una canción pero no me di cuenta de que la canción no dura más de tres minutos mírame y de coña eso te lo quito yo con un poquito de adrenalina que te viene bien aquí alfa 12 sacadme ya eso cambio corto chau 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás enfadado? A ver, Roy. Mezclar sexo y trabajo nunca ha sido una idea. Además, fuiste tú el que me dijiste el primer día o es que no te acuerdas. Pero es que esto no va de sexo. El beso que iba a darte no iba de sexo. Iba de amor. No lo sabes. Porque si hubiera sido solo eso, ¿me habrías dado ese beso? ¿A que sí? Bueno, no. Primero, me habrías mirado a la frente, me habrías leído la fecha de caucidad. 25 de octubre. Y después nos habría más liado. Roy, déjalo. Quiero decirte que me vuelves loco. Desde el minuto uno. Desde que te vi ese tatuaje. Lo que pasa es que no podía hacer nada. Lo primero, porque no tenía ni idea de todo lo que había detrás. Y lo segundo, porque Perlín me pidió que no me acercara. Y cuando por fin me decido, me doy cuenta de que la que no puede hacerlo eres tú. Porque estás muerto de miedo. Y me jode. Me jode haber llegado tarde a esta historia. Me jode haber llegado después de Jimmy, por todo el miedo que te da ahora mismo dar un paso adelante. Pero sabes perfectamente que si hubiera llegado antes que él, ahora mismo estaríamos juntos. ¿Por qué llevas siempre este invitón? Lo tengo desde los 13 años. Mi padre me sentaba en una silla. Me decía así en plan, ¿no? Te voy a enseñar los días a aguantarse en plan, ¿sí? Autocontrol se le llama. Autocontrol se le llama. Vas a aprender a no meterte en peleas. Ni hacer lo que te salva de los cojones. Pon la mano ahí. ¿O que no? Y entonces me quemaba los nudillos. Con su cellarrillo. Se tomaba su tiempo, hijo de puta. ¿No ves cómo puedes aguantarse un toro? Así que me escapé de casa. Y empezó mi carrera de ladrón a los 13 añitos. Pero bueno, sin tener ni idea del arte de la delincuencia, ¿no es? Pues aquí nos separamos. Si todo sale bien, nos vemos en tres días. Cuídate. Tú también. Tú también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!